Lo que debes saber primero es por qué hoy en día el formato de video es crítico. Estadísticas reales muestran que en el 2017 más del 70% de todo el tráfico en la web proviene de video. ¿Sabías que el contenido publicado en Facebook creado con videos es compartido dos veces más a menudo que los artículos que son solo imágenes? El formato de video produce un efecto viral, el cual es más fácil de ser consumido y compartido en las redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook, etc. ¿Sabías que el contenido consumido por estadounidenses entre las edades de 18 y 34 años en YouTube ahora alcanza a cualquier compañía de cable y sigue creciendo rápidamente? El formato de video de hecho es tan superior al contenido de texto que los motores de búsqueda ahora favorecen en los resultados de búsqueda, incluso si los videos son más nuevos y tienen menos autoridad que un artículo más antiguo o publicación de blog. Bueno, esto significa que ya no tienes muchas opciones y decidir cómo entregar o no contenido a través de video digital. Seamos realistas, el video es ahora la forma principal en que la gente quiere aprender, buscar información, comprar e interactuar con tus clientes o las personas a las cuales quiere entregar tu mensaje. El único problema es que para la mayoría de los emprendedores y dueños de negocios que piensan que crear videos es increíblemente intimidante y toma mucho tiempo para aprender a crear un video, y normalmente es muy caro, Por esta razón, Bitnami es el primer sistema el cual permite crear videos increíblemente de larga duración, sin conocimientos de edición, complicados o bien gastar mucho tiempo y dinero aprendiendo cómo hacerlo. Y con este sistema no tienes que pagarle a un camarógrafo un montón de dinero, ahora puedes hacerlo tú mismo. Acompáñame, te explico cómo funciona. Ahora, por ejemplo, para crear un video, tenemos que a donde dice Create New Video, y tenemos dentro de todas estas opciones, hay distintos formatos, podemos crear como para Instagram, para Facebook, tenemos la posibilidad de crear videos de contenido, videos de influencers, estos ads son para Facebook o que campañas que quieran hacer, videos de venta, después cursos, si estás creando, Después, si alguien está haciendo real estate, corredor de propiedades, vendiendo casas, también hay videos para ese nicho. Por último, My Custom Templates. Si te fijas acá, tenemos Script, que aquí es donde vamos a copiar y pegar el texto de lo que queremos hablar. Pongamos, yo tengo un texto acá, este es el título, voy a copiar y lo voy a pegar acá, y luego pegamos el resto del texto. Siguiente paso, vamos acá al botón verde donde dice Crear las escenas, y como ve, el software ya está creando las escenas. Por ejemplo, para buscar videos o fotos relacionadas a lo que queremos hablar, ponemos por ejemplo la palabra clave, e-commerce, y acá tenemos la opción de buscar clips o imágenes. Nos va a buscar imágenes relacionadas a e-commerce, como podemos ver acá, hay un montón de imágenes que podemos usar, está libre de derecho. Y a la vez tenemos también clips o videos, los cuales podemos usar y reforzar el mensaje que queremos entregar. Podemos cambiar las palabras clave, podemos poner por ejemplo Business, y tenemos todas estas opciones. Por ejemplo, si queremos tomar este, esto es lo que vamos a ver, en el segundo video agregamos este, en el tercer video podemos agregar este. Y así sucesivamente vamos creando nuestra secuencia de videos para dar sentido al mensaje que queremos entregar. Agregar nuestros propios videos, pero si tenemos un video que ya grabamos, podemos ir acá donde dice Upload Video y agregarlo a la secuencia. Pero bien, el siguiente paso es grabar la voz, grabar los textos que están acá. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir a donde dice Script nuevamente, donde dice Voice. Tenemos opciones, por ejemplo, sin voz, con voz de Hi. Distintas voces de personas que son virtuales, digamos, Heidi, Ana, Olivia, Luke, Harvey, Oscar, con distinto acento, The United Kingdom, The Australia, etc. Pero aquí es donde nosotros vamos a grabar nuestra voz, nuestra propia voz, para poder crear estos videos. Acá tenemos que darle acceso al micrófono y grabar. Empezamos a grabar ahora. Esta es una variación del modelo de dropshipping, el cual no tiene mayor costo de inversión o impedimento para comenzar a produclar. ¿Viste? Ahí me equivoqué. Entonces, ¿qué hago? Pongo Stop y lo grabamos nuevamente. Esta es una variación del modelo de dropshipping, el cual no tiene mayor costo de inversión o impedimento para comenzar a vender productos por internet. Revisamos nuevamente. Esta es una variedad, si estás conforme con la grabación. El siguiente paso es Preview Your Video. Y también podemos agregar música de fondo, que tiene una librería gigante de canciones y de música que uno pueda agregar y hacer los videos mucho más interesantes, más entretenidos. Una vez que ya se están creando los videos, el próximo paso sería Descargar. Descargar. Vamos a generar el video y Descargar. Muy bien, ahí se está preparando el audio, las escenas, el video, está guardando todo. Y vamos a tener en pocos minutos nuestro video completo. Muy bien, como podemos ver, ya nuestro video está completamente listo. Y el último paso es Download y se va a descargar y lo podemos subir a cualquier plataforma, ya sea YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea. Existen varias empresas que se dedican a Print On Demand o productos de impresión a pedido. Se ve bien, ¿eh? La cual funciona por medio de sus usuarios, los cuales suben diseños y arte a la plataforma. Y luego se genera una venta. Nuestro socio de producción o empresa POD se preocupa de procesar las órdenes, imprimir los productos y enviarlas al cliente, sin la necesidad de tener inventario o bien invertir en materiales o productos. Como ves, así de fácil es crear videos en minutos. Por lo mismo, te invito a que pruebes por 14 días gratis el software de Vindami y que puedas empezar a crear tu video hoy día mismo. Que estén muy bien. Chao.